Ya tenemos disponible lo que sería el nuevo pase huya que va a estar llegando para el mes de junio En este video lo vamos a estar analizando, vamos a estar viendo si vale o no vale la pena estarlo obteniendo Pónganse en cómodos porque este video se viene bastante bueno Primero que todo, antes de empezar con lo que sería este video, ya saben nuevamente chicos Apoyar el video con su épico like, suscribiéndose nuevamente y activando la campanita muy importante Para que no supieran de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire Pero chicos, pasando con lo que sería la información Ojito la facha que me mando, está bastante facherita ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, vamos a ver obviamente lo que sería el pase huya, por el lado de acá lo tenemos disponible Y ojito que por acá ya podemos estar viendo mucho relleno en el pase huya Tenemos los mismos cuatro beneficios o los cuatro espacios para emotes Tenemos anuncio de eliminación, tenemos insignia del perfil Actualmente para este servidor los precios están normales Así que creo que para nuestro servidor también no van a estar cambiando Vamos a estar viendo obviamente lo que sería este pase huya Para no estar especificando como tanto relleno por acá o no sé ustedes qué dicen Voy a pasárselos mejor a especificar por acá desde las recompensas principales Y después vamos a estar viendo obviamente el resto de las recompensas que nos estaría haciendo falta Y ojito el pase huya Bueno, tienen la misma temática de cuando yo les subí el video filtrado No tenemos ningún cambio de recompensa ni nada de eso El nivel 10 de las recompensas gratis sin necesidad de comprar el pase huya Tenemos esta cajita que se llama bodega celeste A ver una cajita buena, ¿por qué no? Pero no tiene ningún efecto, pero bien, bienvenida sea Si es gratis obviamente tenemos por acá un icono crisis crepuscular Para que más o menos lo vean por ahí Tenemos también por acá, bueno este sería un fondo perdón Y este sería el icono crisis crepuscular se llama Para que más o menos lo vean por ahí Ambos están pasables, ¿por qué no? Y como son recompensas gratis, bienvenida sea En el nivel 70 tenemos los zapatos astro ráfaga Para que más o menos lo vean por ahí Unos zapaticos bastante facheritos Me gusta la temática, son como tipos zapatos chicos Acá en Colombia lo llamamos como guayos Creo que en otros países lo deben de llamar diferente Pero son como deportivos los zapatos Que pongámosle más o menos así Obviamente este lo podemos estar equipando en ambos cieneros Por ahí de pronto les estaré dejando en el personaje femenino Para que tomen ustedes en cuenta lo que sería esta temática Creo que una recompensa es gratis bastante bien Aunque me hubiera gustado más otra recompensa Pero bueno en el nivel 80 tenemos disponible una granadita Astros fracturados se llaman A ver por acá en pantalla completa Ojo Quito que no está nada mal la granadita Tiene una animación bastante buena ¿Qué opinan ustedes referentes sobre esto? Por el momento serían las recompensas gratis Que nos van acertando obviamente lo que sería este pasebuya Comentenmelo ustedes acá abajo Cuánto del 1 al 10 le van dando lo que sería el pasebuya Por las recompensas gratis Obviamente si ya nosotros compramos Pero ordenamos no porque eso era antes Si nosotros compramos el pasebuya Ya vamos a estar desbloqueando por acá Lo que sería el conjunto o caso fracturado Que sería la skin versión femenina Que a mi gusto Por ahí escuché en anteriores videos que les subí el pase Algunos de ustedes si les había gustado la skin Pero a mi gusto chicos A mi no me llama tanto la atención De hecho lo único que les dije que se podía rescatar Más o menos sería la parte de la camiseta Creo que es lo único más o menos rescatable Para lo que sería este aspecto Porque el resto Muy sencillito Voy a serles sinceros chicos Creo que este pase junio El pase elite de junio Va a ser uno de los más sencillos Obviamente Tenemos los cuatro espacios para motes Nuevamente Tenemos por acá el icono de eliminación Y lo que sería la insignia Que se va a estar mostrando en el perfil Normalmente como va a estar llegando para nuestro servidor Ustedes saben obviamente Que estos son tres beneficios Que nos van a estar dando nosotros Siempre y cuando obviamente Consigamos el pase Y los vamos a estar obteniendo En el pase de cada mes No van a ser Que nosotros lo vamos a estar obteniendo Para siempre En el nivel 30 Tenemos la caja de botín Ease bird Se llama fracturado Pero la caja Esta cajita de botín Si está épica Me hubieran gustado más Que hubieran regalado esta cajita A la granaja Pero bueno Ahí está La cajita bastante bien ¿No? O que dicen ustedes Comenten ahí abajo sus opiniones En el nivel 40 Tenemos una tablita chicos Fractura celeste Se llama Ojo La tablita no está nada mal Lo que dicen ustedes A mí me gusta la temática de la tablita Pues Aquí se ve bastante bien Ahí está más o menos Para que ustedes vean En el nivel 40 En el nivel 50 Tenemos la Thompson Chicos Astros fracturado Ojito Si tiene un buen diseño ¿Por qué no? Me gusta también el efecto Actualmente los atributos Para este servidor Sería velocidad de recarga Le aumenta 2 Precisión le aumenta 1 Y el cargador le baja 1 Para esta skin Recuerden que para nuestro servidor Le baja un punto de velocidad de recarga Creo obviamente O no sé si pronto Por ahí les estaré dejando Los atributos oficiales Para nuestro servidor Para que ustedes tomen en cuenta Más o menos Lo que sería esta temática Junto con esto chicos En el nivel 60 Tenemos un cuchillo Contrastes Contrasoles Se llama así Ojo Contrasoles El cuchillito Muy sencillo El cuchillo ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo van viendo las recompensas? Vayan comentándome acá abajo Cómo van viendo Lo que serían Cada una de las recompensas Creo que el cuchillito Es para la colección Pongámoslo por ahí En el nivel 70 Tenemos la mochilita chicos Carbono Glacial Ahí está Muy buena la mochila ¿No? La mochilita Si se ve bastante bien Tiene al menos Un muy buen diseño Pero aquí se ve obviamente Sus diferentes niveles Para que más o menos Lo tomen en cuenta Creo que si está algo Pasable Así se estaría bien De equipar el personaje Ahí está Más o menos Para que ustedes vean Y se ve bastante bien Lo que sería La mochilita En el nivel 90 chicos Tenemos disponible La pared glue Astro cargada Ojo La pared glue Está bastante buena A ver Pongámosla por acá Completa Pues a ver Una pared glue Buena Porque no me gusta La temática Tiene al menos Un diseño Tipo como de rocas Que caen del espacio Más o menos Creo que es así La temática Que Garena Free Fire Quiso tener Con esta pared glue Es porque no Está pasablita Ahí está Más o menos Para que ustedes vean Comenten ustedes Acá abajo Que opinan Referentes Sobre esto Por último chicos La recompensa Del nivel 100 Sería el aspecto Alba fracturado Que Acá tenemos Un problemita Y las que no me Llaman tanto La atención A ver Vamos a ver Cada una De las partes De pronto Para combinar Esta Que dicen ustedes También tenemos Por acá Los pantalones Muy sencillos Zapatos Más o menos Creo que están Más épicos Estos zapatos Que obviamente Los del aspecto A mi opinión Obviamente El pelito Un poquito Rescatable Voy a serles sinceros Tenemos por acá El maquillaje También está Como un poquito Rescatable Lo que sería esto Obviamente Estas serían Todas las recompensas Que vamos a tener Disponible Para lo que sería Este pase Buya chicos Del mes de junio Que opinan ustedes Referentes Sobre esto Comentenme Acá abajo Obviamente Como ven Lo que sería Esta recompensa Les gusta No les gusta Cuanto el 1 al 10 Le dan al pase Buya Es lo que quiero saber Ustedes Porque en estos momentos Voy a serles Sinceros chicos Algunas recompensas Salvan el pase Buya Como lo sería La mochila Que está buena La tabla También está buena Esta también Está de calidad Pero A este pase Buya Yo le voy a estar Dando un 5 de 10 Porque si lo noto Muy sencillo En cuanto a las skin Y está bastante Sencillita No sé ustedes Que opinan Creo que las últimas Recompensas Que me harían Falta mostrarles Sería la cajita Elección de personajes A ver si actualizaron A uno nuevo No creo que tenemos Los mismos de siempre Y también Sería una skin De vehículo Por acá la tenemos Disponible Camioneta Puncturada Creo que se llama así Sin ningún efecto Pero bueno Ahí está Más o menos Para que ustedes vean Una recompensa Que Garena Freepad Que Garena Freepad Nos implementó Por ahí Y también A ver Vamos a mirar Por acá Creo que nos estaría Haciendo falta La última cajita Del final Vamos a verla Por acá Rápidamente Que sería esta cajita De por acá Obviamente La temporada 18 Que a ver Para este servidor Traen cositas Bastante sencillitas Ya les subí Yo también un video Especificándoles Esta cajita La de nuestro servidor Para que ustedes Lo tomen En cuenta Por ahí Creo que actualmente También en este servidor Implementan eventos Para tener la posibilidad De conseguir los más baratos Ahí está Más o menos Para que ustedes vean Una ruleta de tokens Ojo No sé si sea tan barato Que Pero bueno Me imagino que sí Porque nos da la posibilidad De estarlo obteniendo Diferentes Ahí está Este vale 200 Este vale 900 Y también podemos Conseguir esto De subida de nivel Ojo Este por qué vale Ah este vale Nos dan 50 niveles Y este si es el sencillo Bueno está bastante bien O qué opinan ustedes Referentes sobre esto De todas maneras chicos Esta sería más o menos La información del video Ya saben nuevamente chicos Si el video a ustedes les gustó Apoyar el video Con su épico like Suscribiéndose nuevamente Activando la campanita Muy importante Para que no supieran De todas las novedades Que yo les voy a estar Atreviendo próximamente Free Fire